Muy buenas noches amigos de Frecuencia Positiva, ¿Cómo están? Gracias por estar acá con nosotros un martes más en este nuevo horario a las seis de la tarde con todos estos temas motivacionales de superación personal que es el objetivo de nosotros. Buenas noches Lizeth, ¿Cómo estás? Buenas noches Venus, ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los que nos están escuchando y viendo ya que empiezan a a entrar a nuestro Facebook. Sí, un martes más, qué emoción, qué bonito tema traemos hoy y y de verdad que que es un tema bien bien especial y especialmente para para los caballeros. Sí, así es Lizeth y quienes nos están escuchando, hoy vamos a estar con un tema muy interesante, ¿Verdad? Este el tema de las cuatro imposiciones sociales que tiene que la sociedad le ha dado o le ha impuesto, como dice la palabra, a los hombres. Recordarles también que si quieren algún tema que nosotros abarquemos acá en desde este espacio que es su espacio, pueden indicarnos y con mucho gusto traemos el tema. También si quisieran compartir con nosotros lo que es la sala del Zoom, pueden hacerlo, nos escriben a mí o a Lizeth y con mucho gusto estaremos compartiendo acá su emprendimiento, su experiencia, ¿Verdad? Cómo superó alguna situación y para nosotros será un gusto tenerles por acá. Y bueno, ya para iniciar, decirles que hoy tenemos a como invitado a don Carlos González Arias. Él es fundador de Renovación Costa Rica, es ser lista en temas de autoayuda en instituciones como por ejemplo el lugar salvando al alcohólico, grupos de doce pasos, comunidad fénix de ayuda, y también lo que es el tema de consejería en adicciones. Muy buenas noches, don Carlos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros compartiendo. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, muchas gracias, Venus y Lizeth por invitarme para compartir este este tema que que se las trae, yo creo que es un tema muy 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 interesante, y y creo como les decía ahora antes de empezar el programa que qué bonito que haya mujeres, ¿Verdad? También porque si quisiera conocer el punto de vista femenino, entonces creo que ambas partes nos vamos a a retroalimentar bastante, ¿Verdad? Así es, igual decirle a quienes nos están escuchando que pueden poner sus comentarios para leerlos, ¿Verdad? Sus opiniones de vista, porque es muy importante también ver diferentes criterios, definientes opiniones, pueden, y nosotros estaríamos leyéndolas en en estos comentarios. Adelante, don Carlos. Sí, perfecto, claro que sí. Bueno, en realidad hay muchas imposiciones, bueno, no solamente a los hombres, sino también a las mujeres que pues yo les había sugerido a a Venus y Lizeth también que en algún momento se hable de esto. Los hombres tenemos muchas imposiciones, sin embargo, pues yo creo que caben en estas cuatro categorías de las cuales vamos a hablar en este en este programa. Hace poco compartí un audio pequeño como parte de mi proyecto Renovación Costa Rica o Renovación CR que lo que busca es impulsar el desarrollo humano y hablaba sobre las imposiciones sociales, sobre los encargos sociales, ¿Verdad? Hay imposiciones sociales que son correctas. Pensemos en el caso de las leyes, ¿Verdad? Entonces, si la ley es justa, si es una ley racional que nos va a ayudar a todos, pues por supuesto que hay que seguirla, ¿Verdad? Es algo que nos conviene a todos. Sin embargo, hay una serie también de imposiciones que no nos ayudan ni como individuos, ni como sociedad, todo lo contrario. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar de imposiciones, de esos encargos sociales que los hombres pues recibimos, y este que no dejan de ser unas cargas muy muy pesadas, ¿Verdad? Ya el hecho de convertirse en hombre es difícil, algunos dirán, ¿Cómo? Quizás esto sea lo primero que sea muy revelador, ¿Verdad? Pues que ustedes son como los dueños del mundo, ¿Vieran que no? Vieran que no. Bueno, ese es mi punto de vista y seguramente habrá gente que no esté de acuerdo y que combata fuertemente esta idea, pero ya solo el hecho de convertirse en un hombre difícil desde incluso desde el punto de vista biológico, es abandonar una naturaleza femenina, y ustedes dirán, ¿Cómo es eso? Es que el embrión desde el principio es femenino, luego viene un proceso de transformación, ¿Verdad? Para convertirse en un hombre, en varón. Luego viene ya la etapa ya que después de nacer, ¿Verdad? Viene la la etapa posuterina, como leí hace poco, donde pues este recibimos el cariño de la mamá y nos sentimos muy apegados a la mamá, pero resulta, resulta que nosotros tenemos que convertirnos en algo diferente a lo que es mamá, ¿Verdad? Entonces digamos que en ese sentido para la mujer es más fácil porque simplemente es dejarse llevar por su naturaleza. Los hombres tenemos que transformarnos, que convertirnos, de hecho, todavía tenemos, para darles este dato, por lo menos un, bueno, hay varios, pero este quiero destacarlo porque mucha gente no lo conoce, ¿Verdad? Un vestigio de ese cuerpo femenino que en algún momento tuvimos, ¿Verdad? Y que no llegó a desarrollarse en la próstata que existe un útero atrofiado, ¿Verdad? Se llama el utricloprostático, imagínense, ¿Verdad? Entonces, pues, luego viene todo un proceso de 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 desfeminización. Vieran que estaba leyendo este un libro, bueno, ya lo había leído hace tiempo, pero lo estaba repasando, que, bueno, en ese momento, cuando lo compré hace bastante tiempo, se llamaba Intimidades Masculinas, del doctor Walter Rizzo, ahora se llama este afectividad masculina, ¿Verdad? Entonces, él ahí hablaba de que realmente el proceso de convertirse en hombre es un el proceso de dejar de ser mujer de desfeminización, ¿Verdad? Eso yo cuando lo leí, me sorprendió. Yo ahora les decía a ellas dos que yo cuando leí este libro, aprendí muchas cosas de mí mismo, ¿Verdad? El libro lo vendían como lo que todo lo que la mujer quiere saber acerca de los hombres, pero eran que yo aprendí mucho de mí mismo, ¿Verdad? Y ojalá muchos hombres también aprendan de sí mismos en este programa. Esas cargas son pesadísimas, ¿Verdad? Igual que las mujeres, ¿Verdad? Son durísimas, hay cosas que realmente son una esclavitud. Por ejemplo, para darles un caso específico, la esclavitud sexual del hombre, ya como que la esclavitud sexual del hombre, ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora con más detalle, pero por ejemplo, al hombre se le impulsa a ser un depredador sexual. Se le impulsa a ser una persona que prácticamente iba pensando en sexo y se le bombardea con sexo todo el tiempo, ¿Verdad? Vieran que hace poco empecé a utilizar esa red social TikTok, ¿Verdad? Yo había visto algunos videos, pero hasta ahora por una cuestión precisamente de mi proyecto, pues empecé a explorar esa red social y lo primero que me salieron fueron unos videos ahí, ¿Verdad? Muy sensuales, mujeres ahí, ¿Verdad? Mostrando sus atributos. Exacto. Y yo dije, mira, lo primero que me sale, ¿Verdad? Y nada más entrando así, y sin ni siquiera loguearme como como usuario que dijera, bueno, es hombre, o no, mira, es un bombardeo enorme. Entonces, este, es para mí eso es una forma de esclavitud y también para este doctor Walter Rizzo. Por cierto, les quiero leer un poquito de lo que él dice al inicio de su libro, que me parece una muy buena este introducción que dice. Pese a que la mayoría de los hombres aún permanecen fiel a los personas, a los patrones fieles, a los patrones, disculpen, tradicionales del macho que le fueron inculcados en la niñez, pues muchos ya quieren liberarse, ya quieren cambiar, quieren ser diferentes. Lo que pasa, ¿Verdad? Lo que pasa es que se nos obliga prácticamente a seguir ese rol y el que se sale de ese rol, pues está mal, ¿Verdad? Ya es mal visto, ya es criticado, exactamente, y eso es parte de lo que yo decía en ese audio que compartí, ¿Verdad? Que hay que romper esos encargos aunque haya señalamientos porque los van a ver, ¿Verdad? Entonces hay que de verdad tener mucha fortaleza, mucho compromiso con consigo mismo, ser fiel a uno mismo, para entonces ser realmente lo que uno quiere ser, y no lo que los demás esperan que no sea, ¿Verdad? A menos por supuesto. Claro que sí, por supuesto, ¿Verdad? Obviamente yo no voy a hacer lo que yo quiera, ¿Verdad? En el sentido de que voy a causar daño a otras personas, ¿Verdad? Ahí sí no, pero mientras yo no cause ningún daño, pues realmente yo puedo hacer lo que lo que yo quiera. Entonces es 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 difícil, ¿Verdad? Es difícil romper con esos patrones para evitar ser señalado como un mal hombre o una mala mujer, ¿Verdad? Sí, don Carlos, yo estuve indagando, ¿Verdad? Cuando me pasó Venus el tema, yo estuve indagando, entonces desde ayer estoy en eso estudiándolo, y qué curioso. Usted pone cualquier tema en Google, ¿Verdad? Y cualquier reflexión, cualquier frase, y le aparece, ¿Verdad? Una fila increíble. Pero usted pone, por decirte algo, imposiciones a los hombres, pone roles, cosas, frases, mujeres, no sé, cualquier cosa, yo yo me di la tarea hoy, y yo no no me aparecía, me aparecían libros antiguos, que desde que Sócrates, que el derecho, o sea, nada que tenía que ver con lo que hoy estamos viviendo actualmente, pero vos pones imposiciones a las mujeres y aparece un montón. ¿Qué voy con eso? Ya desde la década de los ochenta, ¿Verdad? Estuve averiguando, se habla de las de la crisis de la masculinidad, que lo que viene a pasar es con la crisis de la masculinidad, que los roles tradicionales que se usaban antes, mis abuelos, mis papás, ¿Verdad? Ya están obsoletos, ya ya no funcionan en la cultura moderna. Entonces, ¿Qué pasa con el hombre? ¿Verdad? Con el hombre, viene y se siente inseguro, porque está como en un limbo, no sabe qué hacer, ¿Verdad? Digamos, ¿Cuál es ese papel ahorita en la actualidad? Tiene miedo a sacrificar esa hombría, ¿Verdad? Del macho, pecho, ¿Verdad? Como decimos todos, ¿Verdad? Lobo plateado. Eso les cuesta mucho y pagan un precio muy alto por eso. Tienden a tener esa presión social que vos hablabas, ¿Verdad? Que se que se que colocan al hombre, ¿Verdad? Como aquel hombre que ahora vamos a hablar, aquel hombre proveedor, aquel hombre que que sexualmente vos lo dijiste, que tiene que funcionar cien por ciento, si no, no es hombre. Entonces, el rol que ellos que ellos están que están manejando ahorita eh eh los los tiene confundidos, creo yo. Porque nosotras estábamos en lo privado. En un momento nosotros manejamos todo nuestro espacio privado biencísimo. ¿A qué se refiere eso? A que nosotros estábamos tranquilas unos años atrás en nuestra casa, criando hijos, y teníamos el espacio privado de nosotros, pero así. Y el público era el espacio de los hombres. Ahora, ¿Qué sucede? Las mujeres, nosotras nos vamos para el espacio público, y los hombres no saben qué hacer. Los hombres se desactualizaron. Pienso yo, ahorita, ahorita se pone a la par de la mujer y dice, ¿Qué hago? Pero si esta mujer está en el, ¿Verdad? Saliendo y y eso y eso nos, yo yo pienso que como que sufren, deben de estar sufriendo y sintiendo esa presión, ¿Verdad? Porque la mujer hoy por hoy está asumiendo todo, todo ese espacio público que un momento dado en la década de los ochenta y años atrás, ¿Verdad? Era el espacio de los hombres. Entonces yo digo que están como en en el lingo, ¿Verdad? Y ellos no se pusieron nunca a pensar en aquel tiempo qué va a pasar si las mujeres toman roles de cambiar una llanta, ¿Verdad? Ya no ya no van a necesitar de trabajar de económicamente, que ganen, que estudien. Ellos no se pusieron a pensar en eso y yo siento que están completamente, perdón, completamente así en el. Y es que es que no se les enseñó a manejar eso, ¿Verdad? Porque el patrón, o hablamos del programa que siempre decimos, nosotros venimos programados. Desde niños nos programamos de una manera y de repente nos encontramos con otra situación, entonces ahí donde no sabemos qué hacer, pero yo siento que no sabemos qué hacer muchas veces, tanto ellos como nosotros, ¿Verdad? Porque a veces nos confundimos en cuál es el rol soy y cuál es el mío, ¿Verdad? Porque recuerden que nosotros también nos vamos a los extremos, ¿Verdad? Entonces tampoco significa que es que ya no pueden hacer nada ni quitarles el rol. No, siempre hay roles establecidos. Lo que pasa es que lo que hay que quitar, como decía muy bien Carlos al inicio, es lo que no nos sirve porque no nos ayuda a la superación personal, ¿Verdad? Pero yo, bueno, aquí es de criterios, como cada uno vamos a exponer el criterio y de eso se trata, es un conversatorio. Y por eso nos encantaría que ustedes también, amigos, nos pongan sus criterios en el Facebook. Yo siempre he dicho lo siguiente, yo por más que me quiera parecer a un hombre, yo no voy a tener la fuerza que tiene un hombre, porque fisiológicamente ya esa es su condición, ¿Verdad? Igual hay características que nosotras las mujeres vamos a tener que aunque los hombres quieran, no las van a tener, ¿Verdad? Entonces, a veces, y siempre he escuchado esto, cuando se quiere llegar a un equilibrio, a veces nos vamos como al otro extremo para luego bajar al medio, al equilibrio. Entonces, a veces yo he sentido como que nos hemos ido al otro extremo, ¿Verdad? Pero que en algún momento vamos a llegar a ese equilibrio, a ese medio, ¿Verdad? Y bueno, hoy precisamente el tema es sobre los varones, y ahora que ustedes comentaban, yo recordé esta frase que se les decía, no llore porque usted es hombre, ¿Verdad? O sea, reprima sus sentimientos, usted no, Dios se equivocó, le puso un lagrimal, y fue que se equivocó, usted no puede llorar. Y así podríamos, ¿Verdad? Infinidades de cosas que podríamos decir de los mensajes, de esas creencias limitantes, o mensajes negativos, que son los que sí creo que se deben cambiar, ¿Verdad? Y don Carlos, ¿Y qué, qué, qué ha pasado? Entonces, viene el hombre con un montón de emociones, ¿Verdad? Con un montón de frustraciones, como lo decía Venus, donde no puede ser él, no puede ser, ser ese hombre que, que lleva adentro, ¿Verdad? Que es lindo, porque, porque la sociedad sí lo impuso, y porque también a veces yo digo que culpa a nosotros, nosotros queremos un hombre macho, ¿Verdad? Y pero que también sea sensible, que también diga cursilerías, que también, entonces como que los tenemos confundidos, creo yo, pero para eso es esto, porque todos estamos aprendiendo, hay que empezar a a educar, ¿Verdad? Y educar a los hombres con amor, y decirles que ellos son especiales, y son, ¿Verdad? Aquí venimos a hablar buenísimo de los hombres, ¿Verdad? Porque son seres extraordinarios, y igual los hijos, tenemos hijos varones, ¿Verdad? Sin los hombres, hoy le decía a las que trabajan conmigo, sin los hombres, no hacemos nada, ¿Verdad? Todos me dicen, sí, sí, hablen de los hombres, porque los hombres son una parte muy, muy importante en la vida de nosotras las mujeres. Entonces. Y dijiste algo, dijiste algo muy importante, yo he escuchado esto, el machismo nace de nosotras mismas. De nosotros, sí, de la casa, de la mamá, al ponerle. Usted no lave platos porque usted es hombre, usted no cocine porque usted es hombre, ¿Verdad? Inclusive yo he escuchado a mamá decir, usted no llore, llorarnos de hombres, y no, 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 jamás llorar es de hombres, patalear es de hombres, es que ahora yo sé que don Carlos nos va a hablar de de ese libro, ¿Verdad? Donde habla Walter Rizzo del sexo fuerte, ¿Verdad? Eh que tienen que tienen los hombres, pero llorar sí es de hombres, y de hecho se ven muy bonitos llorando, barriendo también, limpiando también. Ay, sí, no, no, este, lo que decía Lizeth, es es cierto, y es una frase que escuché hace mucho tiempo, que nosotros estamos viviendo, o sea, fuimos criados para un mundo que ya no, no existe, ¿Verdad? O sea, ha cambiado mucho nuestra sociedad, y ahora lo que hay que hacer es adecuar nuestras características a esta nueva realidad, así como en algún momento se se adecuaron para esa realidad, es entonces, ¿Verdad? Por ejemplo, pensamos en el de cómo era vivir en las cavernas, ¿Verdad? Era otra cosa totalmente diferente, pero el mundo ya no es así, ¿Verdad? Y entonces hemos ido avanzando muy rápidamente, y no nos adaptamos, ¿Verdad? Entonces creemos que esas ideas viejas, pues funcionan ahora, y ya no funcionan, ¿Verdad? Entonces lo que hay que hacer es que como decía Venus, tenemos características muy diferentes, por supuesto, y lo que hay que hacer es adaptarlas a esta realidad para que todos salgamos ganando, y no estarnos peleando, y no hayan problemas, y no hayan injusticias de un lado, o de otro, ¿Verdad? Lo ideal es buscar el punto medio, pero a veces resulta difícil, dice este señor Walter Briso, en este libro, intimidades masculinas, aunque ahora seguramente lo van a encontrar nada más como este, este, intimidad emocional, ¿Verdad? Frágil, perdón, disculpen, lo que es este emoción masculina, es algo así, no recuerdo, permítanme para buscar ahora, bueno, les doy el nombre, ya se me fue el nombre, pero este, dice él, no es tan sencillo ser al mismo tiempo fuerte y frágil, seguro y dependiente, rudo y tierno, ambicioso y desprendido, eficiente y tranquilo, agresivo y respetuoso, trabajador y casero, ¿Verdad? El deseo de alcanzar estos puntos medios, que entre otras cosas, aún nadie ha podido definir claramente, creó en la mayoría de los hombres un sentimiento de frustración permanente, no damos en el clavo. Esta información contradictoria llega al varón, desde la misma infancia, a ser un equilibrista de las expectativas sociales, a intentar quedar bien con Dios y con el diablo, ¿Verdad? Entonces, pues puede resultar difícil, pero sin embargo, sí se puede encontrar un equilibrio razonable. Otra cosa que me llamaba la atención que decía Venus es acerca de también cómo las mujeres transmiten esta cultura, ¿Verdad? Y es cierto, dice el antropólogo David Gilmour, ¿Verdad? Que los encargos de la masculinidad son las ideas que la sociedad enseña a hombres y mujeres acerca de cómo deben comportarse los hombres, ¿Verdad? Entonces las mujeres también esperan ese comportamiento de los hombres y van a esperar ese comportamiento de sus hijos hombres, ¿Verdad? Afectividad masculina es el nombre del libro ahora, antes de que se me olvide. Ahora es así como se llama. Y es una, son pesadas cargas, ¿Verdad? Son cargas muy pesadas. Empecemos con la primera, y una vez para no estar este como mucho solamente en el tema de los encargos, sino entrar directamente a ellos. El primero que puse es el ser proveedor, ¿Verdad? Entonces el hombre era el único proveedor, era el que tenía que encargarse completamente de la manutención de la familia, y entonces también tenía esa pesada carga de también este mostrar una autosuficiencia económica, y entre más más tuviera económicamente, entonces mejor proveedor era, y más hombre era. Por eso yo digo que cuando un hombre pierde el trabajo, no solamente pues pierde una fuente de ingresos, sino que también puede llegar a sentir que pierde parte de su masculinidad. La siguiente que no es suficientemente hombre. Yo he escuchado muchas mujeres que dicen, ah, yo busco un hombre que sea bien trabajador, ¿Verdad? Me suena como a que, ¿Verdad? No sé si a usted le suena lo mismo, sea buen proveedor, ¿Verdad? Que no tiene nada de malo ser un buen trabajador, por supuesto, pero eso para mí me suena que también, entonces se está presionando a esa persona para que también sea un proveedor. Que como le digo, no tiene nada de malo, el problema es cuando al hombre se le define únicamente como eso. Recuerdo un día que estaba en un grupo de autoayuda, donde un hombre pidió la palabra y decía con mucho dolor que él para su familia era nada más un proveedor, o sea, prácticamente un un cajero automático, eso era todo. Entonces, qué doloroso, qué triste, ¿Verdad? Entonces, sentirse un únicamente funcional por el hecho de aportar dinero, que no digo que esté mal, por supuesto, pero sin embargo, el hombre pues este no es solamente eso, ¿Verdad? No solamente eso, y ahora también como ha cambiado el mundo, también la mujer pues, por supuesto, aporta económicamente. Sí, puede ser compartida, una responsabilidad financiera compartida, ¿Verdad? Carlos, ahí quería comentarte algo, porque es algo que me pasa a mí, y a los que nos están escuchando, cómo nosotras tenemos que cambiar también ese programa y esos patrones, ¿Verdad? Porque yo, mi papá es de los que hace cualquier arreglo en la casa, entonces yo buscaba a alguien que fuera igual, y si no cumplía con eso, para mí era fatal, pero yo no sabía, y no había identificado, que era que yo traía ese programa, ¿Verdad? Ese programa de que el hombre tiene que ser de los que te hacen cualquier arreglo en la casa, ¿Verdad? Y esto es un ejemplo, ¿Verdad? Pero igual todas estas imposiciones pueden ser eso, ¿Verdad? Y ya tiene uno que primero identificar de dónde viene, ¿Verdad? Y luego trabajarlo y ya entender que no todos son iguales y que no tiene que ser igual a mi papá. Sí, por supuesto, no, no, y es que, bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿Verdad? A la autosuficiencia, los hombres todo lo podemos. Ahora, pues ya vamos a llegar a esa parte, pero sí, como les decía, las mujeres ya tienen una idea programada, como decías, de lo que debe ser un hombre, y entonces esperan eso de cualquier hombre, aunque sea algo negativo. Yo recuerdo una vez que escuché una señora que me decía que ella no se puede hacer novio de un hombre que no bebiera alcohol, ¿Verdad? Porque no era suficientemente hombre porque, bueno, es que ese era el paradigma. El hombre, ¿Verdad? Me decían, tenía que oler a licor, a cigarro, y a perfume de mujer, ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? Exacto, exacto, ¿Verdad? Y eso se iba transmitiendo de generación en generación. Ahora, pues, el mundo, como decían, pues, ha cambiado mucho, ¿Verdad? Entonces, hay que adaptarse a estas, a estas nuevas circunstancias, a esta nueva realidad que estamos viviendo, y adaptar esas características que tenemos, a a a lo que estamos viviendo en este momento, ¿Verdad? Y eso, el tema de ser proveedor, es es una carga muy pesada, ¿Verdad? Porque también, y aquí lo dice este antropólogo, para muchos hombres, el encargo de ser proveedor debe expresarse como una forma de autosuficiente económica que lo lleva a adquirir el carro último modelo, casa moderna, celular, y todo tipo de artículos, ¿Verdad? Con ellos se cree que accederían a cierto estatus social que los convierte en hombres de verdad. Entonces, ¿Verdad? Un hombre bien exitoso, ¿Verdad? Tiene su cargo del año, que no digo que sea malo tener todas esas cosas. El problema es cuando yo siento que eso me hace mejor persona, me hace más hombre, o más mujer, lo que sea. O incluso, Carlos, o incluso que sea pagando el precio de mi paz y mi tranquilidad. Ahí es donde está malo. Eso, y son y son los de las estadísticas más más altas de los ataques al corazón, ¿Verdad? Entonces, muy importante, esos son los son el hombre muere más temprana edad también lo lo estadísticamente que las mujeres, ¿Verdad? Por el exceso de trabajo, por la forma como trabajan y y la presión, la presión. Exactamente. Incluso este ahora para lo que fue la pandemia fue algo impresionante, ¿Verdad? Porque muchos se quedaron sin trabajo, este tal vez la la esposa o la compañera no trabajaba, tenían hijos, y guau, fue impresionante, o sea, imagínense lo que es usted tener esa presión social de que usted tiene que mantener esa casa como de lugar, no tener trabajo, no podían salir, fue increíble. Exacto, sí, y es que. Perdón, porque don Carlos, en ese caso, a veces, de matrimonios más 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 viejitos, que dice uno, ¿Verdad? Era porque el hombre decía solamente el hombre trabaja, solamente el hombre es el proveedor. Entonces, imagínense un matrimonio de esos en media pandemia, y tal vez la esposa no trabajaba y no llevaban, no le ayudaba, no le ayudaba en el sentido económicamente porque lo que hacemos nosotros es es un trabajo extraordinario, pero económicamente no no tenían esa entrada de la esposa, por lo mismo, por la misma creencia, no, mi esposa no trabaja, mi esposa jamás, yo, ¿Verdad? Soy el que llevo el alimento y soy el que llevo la comida y pago todo. Entonces, vea la carga, la carga, y tal vez aquella mujer, inclusive, conozco gente que hasta estudios, hasta estudios tienen y no lograron, no pudieron terminar de seguir trabajando porque el esposo, el hombre, ella, yo soy el que llevo el sustento. Entonces, qué importante, hoy por hoy, que todo esto se dé para que tengamos una igualdad. Yo, yo, yo digo que el empoderamiento femenino para mí es eso, ¿Verdad? Tener una igualdad de roles, en donde mi esposo, mi pareja, sea un hombre funcional en, en el hogar, que todos en el hogar seamos funcionales. El rol de lavar platos, cocinar, barrer, limpiar, no es de mujeres, no es de hombres, es de personas, es de cualquier persona que viva en una casa, una persona funcional, que le, que le guste el orden, que le guste el aseo, agarra una escobita, no necesariamente tiene que ser una mujer. Entonces, qué importante que esto se vaya rompiendo para que ese hombre deje de sufrir y llevar ese peso y esas cargas. Es que es un favorcito que queremos dar, ¿Verdad? Yo leí también, también leí que hay países en donde inclusive, porque perfectamente, digamos, la pareja, ¿Verdad? Puede decidir que no trabajen los dos para que alguien se quede con los hijos en la casa y eso está bien, ¿Verdad? Si esa es la decisión de los dos, pero lo que me llamó la atención fue que el que ganaba más era el que iba a trabajar, el otro se quedaba, independientemente hombre o mujer, ¿Verdad? Claro, claro, y buenísimo, y conocemos muchos, y son aquellas, yo conozco, ¿Verdad? Personas que que la esposa es la que trabaja porque tiene un puesto mayor, y eso no lo hace menos hombre, eso no lo hace como decían antes en la sociedad, un chuchinga, ¿Verdad? Que se quedó en la casa, esa palabra que usaban antes, tan horrible, tan fea, y y la y la mujer cuenta, yo llego a la casa y está todo hecho, hermoso, la comida, la cena, llevó a los chiquillos, los llevó al fútbol, los llevó a la escuela, los fue a recoger, los llevó el almuerzo, hombres funcionales, seres extraordinarios, que yo digo de verdad, y eso no tiene nada de malo, y no hace a la mujer que la vaya a humillar. Ni tampoco. Ni el hombre a ella, porque el trabajo en un en una casa es demasiado. Sí, claro, no existía esa idea, ¿Verdad? Entonces que el hombre tenía que ser superior a la mujer en todo sentido, ¿Verdad? Entonces igual, este debía tener, o sea, la mujer ojalá que ni estudiar, ¿Verdad? Porque eso no era para las mujeres. Entonces, este se les iba relegando, ¿Verdad? Y eso por supuesto que ya eso ya está muy muy superado en general, ¿Verdad? Hay gente que todavía sigue con estas ideas, pero en general yo creo que ya han sido bastante superadas. y sobre lo que decían acerca de sí, la la carga tan pesada, este mismo este antropólogo dice, los efectos de lo anterior, o sea, de mantener ese estatus de vida, se relacionan con vivir altos niveles de estrés frente a la frustración por no conseguirlo. Claro, por supuesto, ¿Verdad? Sensaciones de no pertenencia, pues podrían oír de otros hombres que no están cumpliendo lo que les toca hacer como hombres de verdad. También dice, se coge el riesgo de refugiarse en el trabajo descuidando otras áreas importantes de la vida, es cierto, ¿Verdad? Yo en algún momento llegué a a estar demasiado metido en el trabajo, como lo pueden ser, dice, el diálogo con la pareja, la convivencia con los hijos, la atención oportuna, la salud física y emocional, todo eso que ha relegado. Y este es una competencia, ¿Verdad? Hay mucha competencia también entre entre hombres, ¿Verdad? Para ver entonces quién es más más macho, más hombre, más exitoso, más triunfador, ¿Verdad? Pero hay algunos que ya nos hemos rendido, dijimos, no, ya no competimos, el precio no vale la pena, el premio no vale la pena, no voy a pagar ese precio, prefiero otras cosas, ¿Verdad? Y como les digo, no significa que yo no pueda ser proveedor, que no pueda trabajar, que no pueda ser exitoso en mi trabajo, pero yo no debo sentir esa presión de que debo hacerlo porque si no, soy menos hombre, eso no es, eso no es cierto, ¿Verdad? Bueno, vamos a continuar porque el tiempo avanza y bueno, hay más temas, está muy interesante la conversación, me encanta la retroalimentación de ustedes, el ser protector, ¿Verdad? Entonces se dice que es ser hombre, el ser hombre de verdad implica defender y o proteger a las demás personas, especialmente a las mujeres, ¿Verdad? Entonces, eso viene muy asociado al tema de la fuerza física, ¿Verdad? Entonces, el doctor Walter Rizzo, decía en este libro, Intimidades Másculinas, la fuerza física fue muy importante en los niveles preestatales de la civilización, ¿Verdad? Estamos hablando mucho tiempo atrás, el poder muscular permitía asegurar la vida en dos sentidos fundamentales, por un lado hacer la guerra requería de hombres fornidos que pudieran cargar armas y enfrentar la contienda corporal, por el otro, si por cualquier razón el hábitat se volvía hostil y difícil, el músculo comenzaba a ser determinante para la supervivencia, cuando las dos condiciones mencionadas ocurrían, los hijos hombres se privilegiaban sobre las hijas mediante prácticas tan espantosas como el infanticidio femenino y otras barbaridades demográficas, los hombres fuertes fueron necesarios y posiblemente por tal razón acceder a esta categoría implicaba un esfuerzo especial, ¿Verdad? Entonces, pues todos los hombres somos protectores, somos invencibles, ¿Verdad? Entonces, no podemos mostrar debilidad, ahora que están hablando del tema de las emociones, ¿Verdad? Yo no puedo mostrar emociones porque eso podría interpretarse como debilidad. Este, vieran que a mí siempre me ha gustado leer sobre estos temas de autoayuda, y me acuerdo un día que un amigo mío estaba viendo que yo estaba leyendo un libro precisamente de este señor Walter Ruiz y me decía, yo no sé cómo hace usted para leer esos libros. ¿Cómo eso? No, eso no es para nosotros. Eso también tiene que ver con la autosuficiencia emocional, que no ocupamos ayuda. Claro. Pero claro que no, ¿Verdad? Nosotros, pues, este, sí la necesitamos. Y, este, el hombre, pues, si se espera que sea protector, que no le tenga miedo a nada, ahí todos tenemos nuestros temores, yo tengo mis temores, yo tengo mis miedos, ¿Verdad? Entonces, y y no está mal, ¿Verdad? Cuando hablo de estos los temores, no se me olvida una vez a un amigo que que lo vi, le voy a contar porque me hizo gracia, no, no me burlé de él, ¿Verdad? Porque lo entiendo, pero era en el trabajo que que estábamos, y él es este, yo regresé a almorzar, y lo vi fuera del de de la oficina con los ojos así, pero desmesuradamente abiertos, y una, o sea, realmente asustado. Y me dice, Carlos, Carlos, es que hay hay una cucaracha ahí adentro. ¿Verdad? Y yo, bueno, no, 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 no voy a soltar la carcajada y decirle, no sé, descalificar. Algo, algo tiene, pues, le dio miedo a la la bonita cucaracha. Este doctor Walter Ruiz, se cuenta una historia que me hizo mucha gracia, ahora la repasé, donde dice que él vivía en un apartamento, y el casero, pues, le tenía mucho cariño, más que todo, porque veía que llegaban muchas mujeres a visitarlo, y entonces dice que lo lo consideraba como así, como un macho, ¿Verdad? Este, este, este es un macho, ¿Verdad? Esos bravos. Y que le cerraba un ojo, y bueno, la cosa es que dice que un día, este, un un murciélago se metió al al cuarto de él, ¿Verdad? Y se asustó mucho y llamó al casero para que lo ayudara a sacarle. ¿Verdad? Y dice que bueno, está bien, pero no es nada, eso, lo sacó. Dice que ya la relación no volvió a ser igual, ya no lo volvió a dar igual porque ya no era lo igual de hombre, porque de mochar, ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces ahí viene lo de la parte de no llorar, porque también eso no es de hombres, porque eso es debilidad. Eso no es. Carlos, es ese patrón que tiene uno aquí, ¿Verdad? Porque yo conozco unos amigos que cuando hay ruido en la casa, quien se levanta a ver qué hay es ella. No él, ¿Verdad? Y de momento cuando a uno le cuentan eso, usted siente como que se le hace un cortocircuito en la cabeza. ¿Verdad? Porque lo que uno espera es, no, o sea, él tiene que protegerla, él es el que tiene que salir, y no es así. Sí. No es así, pero es esa programación que traemos, ¿Verdad? Sí. No, no, en mi caso, como les digo, yo, yo, digamos, en ese caso, sí, he sido como muy protector, pero sé que, o sea, eh, como les digo, eso no quiere decir que yo sea invulnerable, ¿Verdad? Que yo no pueda, por ejemplo, como ustedes dicen, llorar, sentir, ¿Verdad? Yo sí siento un, hay un instinto de de protección en mí, ¿Verdad? Se lo digo así, francamente, pero sin embargo, como les digo, eso no quiere decir que por ser un protector, igual también no pueda permitir que otra persona proteja, ¿Verdad? Que yo soy el que me encargo aquí. O tener fobias, porque dices que también tienen fobias, ¿Verdad? Como por ejemplo, eso de la cucaracha, independientemente de hombre o mujer, yo diría, una cucaracha, bueno, pero es que esa es su fobia. Exactamente, exactamente, entonces, así pasa, ¿Verdad? Que entonces hay gente que este no concibe que un hombre pues pueda tener temor, ¿Verdad? Y sí, todos los tenemos, algún temor tenemos, ¿Verdad? Entonces, este, esa, esa supuesta invulnerabilidad, ¿Verdad? No, no es real, no es real. ¿Verdad? Entonces, este, yo por lo menos he hecho las paces con esa parte, ¿Verdad? Yo digo, bueno, si tengo temor a algo, pues, está bien, no está mal, puedo sentirlo, me lo puedo permitir, ¿Verdad? Y este. También, ahora que mencionabas, perdón, la parte de buscar ayuda, por lo general, quienes buscamos más ayuda somos las mujeres, porque es como mejor visto, pero si un hombre dice que necesita ayuda psicológica o que quiere ir a algún grupo de autoayuda, entonces, como que les cuesta más, ¿Verdad? Precisamente por el juzgamiento de la sociedad. Exacto, y nosotros buscamos, digamos, a mí me sucede algo y yo busco a Venus o a alguna amiga que tengo a la par y le cuento, pero un hombre no es tan fácil, no va a llegarle a decir al compañero de trabajo, mira, me pasó eso ayer, en la noche, tuve alguna situación, estoy pasando eso, no, o sea, son como una tumba, no lo cuentan la mayoría, por lo mismo, porque se sienten que ahí van, van a verlos con una debilidad, ¿Verdad? Y al final, tragan, tragan, y vamos a lo mismo, otra estadística, son los que cometen suicidios, ¿Verdad? Porque ya explotan, explotan de tal manera, no con ninguna persona, ¿Verdad? Yo digo que son como, 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 como los temblores, ¿Verdad? Que van acumulando energía, van acumulándola, y al no decirlo, a ser tan cerrados, toman decisiones, ¿Verdad? Muy drásticas en su vida, que al final, se pudieron haber resuelto, yo siento que se pudieron haber resuelto, hablando, hablando, conversando, mira, ya usted, usted sale, ya usted salió mal de su casa, pero usted llega, y usted se desahoga, con solo contarle tal vez a la persona que salva, por supuesto, alguien de confianza, ¿Verdad? No es a todo el mundo que le va a contar las cosas. Ya la persona se siente mejor, tal vez el otro, el otro compañero le va a decir otra palabra, y se va, se va a sentir, se va a sentir mejor, pero es un peso muy grande que llevan para, para poder mostrar lo que están sintiendo. Exacto, y es que se espera que seamos esos protectores, que no digo que esté mal a ser, ¿Verdad? Por supuesto. Por ejemplo, bueno, hace ya, yo casi como un año, creo, ¿Verdad? Con el tema de los Óscares, cuando Will Smith a bofeteo a. Ajá. A este otro comediante, ¿Verdad? Yo hay muchas mujeres que esa es un hombre, que defiende a su. Que este hizo un ridículo. Había otras formas de hacerlo, pienso yo, ¿Verdad? Y al último parece que ella no estaba como ni muy agradecida por lo que hizo su marido. Ajá. Por el tema de que ella podía defenderse. Exacto, exacto, ¿Verdad? Entonces, este, y eso pues este sí fue algo que causó mucho, mucho revuelo, ¿Verdad? Porque bueno, sí, ¿Verdad? Yo me acuerdo que a mí no me pareció bien, ¿Verdad? Como tal vez sí, o sea, haber hablado con esta persona, pero no lo que hizo, ¿Verdad? Pero es que eso se supone que. Ajá. Ajá. Carlos, y también está el tema, este, que se escucha mucho. Ay, bueno, de lo que es la manipulación cuando hay un divorcio con los hijos, ¿Verdad? Uf. E incluso el tema de las pensiones, que van hasta la cárcel, porque vamos a ver, todo es un equilibrio. Por supuesto que es un derecho de los niños, y por supuesto que si hay un momento extremo en el que hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿Verdad? Pero es que muchas veces hay manipulación, ¿Verdad? Y muchas veces, este, y bueno, yo no sé muy bien del todo el caso, ¿Verdad? Pero, y lo hablo porque es muy público en su Facebook y todo, pero el caso de Camilo con las hijas, ¿Verdad? Que tuvo que luchar mucho para poder, para poder lograr verlas y que le dieran esas citas. Entonces, uno uno dice, y digamos, y si, si alguien hace eso, es criticado, ¿Verdad? O sea, ¿Por qué va a hacer, por qué va a ir a a los juzgados y por qué va a pelear por eso? Y eso no se hace, si es un hombre no lo hace, qué sé yo, ¿Verdad? Porque también, es que es curioso, es que de verdad que es un programa que hay que cambiar a nivel social. Si el hombre deja a los hijos votados, como que nadie dice nada, ¿Verdad? Ah, pero si pasa lo contrario, entonces, como que si hablamos, qué difícil, ¿Verdad? Exactamente, exactamente. Sí, no, 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 este, y bueno, volviendo a lo del tema de la, de la protección, y vieron que estaba recordando ahora esto que les estaba diciendo de que los hombres no, no queremos mostrarnos débiles, no queremos mostrarnos débiles, porque no queremos parecer poco masculinos, eso me recordó, la verdad, que es lo que estábamos hablando, de una vez que envié una serie de estos mensajes, de estos audios que me gusta compartir, y una persona me mandó un mensaje de respuesta en audio, un hombre, diciéndome, a mí no me mande eso, eso no es para hombres, usted que se creyó que soy yo, viera todas las cosas terribles que dijo esa persona, yo decía, ay no, Dios mío, bueno, qué barbaridad, ¿Verdad? Pero bueno, porque ha sido criado de esa manera, eso es lo que esa persona cree, y ahora lo que están hablando de que no buscamos ayuda para cuestiones de problemas este psicológicos, emocionales, sí, totalmente cierto, ¿Verdad? Por ejemplo, pensemos en el caso del del amigo del que tiene fobia a las cucarachas, ¿Verdad? Tal vez incluso le da vergüenza ir a donde una terapeuta, digamos, a que le ayude con eso, ¿Verdad? Porque no digo que, o sea, sí, tenemos miedos, pero podemos superarlos, ¿Verdad? Pero pues podría implicar, buscar ayuda, y entonces, pues, igual, no queremos sentirnos débiles o que se vayan a burlar de nosotros, pero ¿Cómo le tiene este miedo a, no sé, a una cucaracha, por ejemplo? Entonces, está bien, yo insisto, ¿Verdad? Que busquemos ayuda, no hay ningún problema, no pasa nada, no somos menos débiles, yo creo que más bien este es alguna decisión valiente, ¿No? Pues mejorar. Sí, es todo lo contrario, más bien. Sí. Es valentía. Exactamente. Y esa ayuda tampoco la buscan en lo que es la medicina, ¿Verdad? En cuidarse en ellos su aspecto físico, en el asunto de que no son de buscar doctores, ¿Verdad? Se aguantan los dolores, no son de tomar pastillas, ¿Verdad? Entonces, qué, qué importante es hacer conciencia, ¿Verdad? Que ellos también necesitan, bueno, ahora estamos en noviembre, ¿Verdad? Noviembre es el, 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 el mes, el mes para hacerse en los exámenes, todos los, los varones. ¿Qué importante hacer conciencia? ¿Por qué? Porque, ya, uno necesita un hombre que esté bien de salud, ¿Verdad? También, no, no es que le demuestre que es que su masculinidad, ¿Verdad? Se va a ver afectada, pero que esté bien de salud, y son, son pocos, o sea, los que se, los que buscan un chequeo médico para, 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 para verse, ¿Verdad? Yo pienso que esto hay que trabajarlo desde la autoestima, la autoestima del hombre, ¿Verdad? Pienso que, que hay que trabajar mucho con ellos, el área de la autoestima, porque ahí es donde empieza el abandono en todos los aspectos de ellos, el abandono físico, el abandono de, de verse en ellos, ¿Verdad? Yo estaba escuchando hoy, cuando estaba hablando de esto, que, que, que dejan hasta de ir al peluquero, digamos, no se hacen limpiezas faciales, porque creen que, que eso es de mujeres, y si, imagínate vos yendo a un spa, le van a decir que se está, se está convirtiendo en otra cosa, no les importa, ¿Verdad? Como andan vestidos, cosas como esas que son, no son todos, pero la mayoría, y, y eso hay que trabajarlo, es el autoestima de ellos, para que empiecen a sentir seguridad, confianza, y cuando sientan seguridad y confianza, yo digo que ahí los roles se van a ir emparejando. Sí, sí, claro, por supuesto, y aquí este, este científico dice, el antropólogo, por otro lado, en el tema de su bienestar físico, omiten revisiones periódicas, porque los hombres de verdad, aguardan estoicos hasta el final, ¿Verdad? Entonces, somos invulnerables y no vamos a buscar ayuda, ¿Verdad? Nosotros estamos más bien para proteger, para proteger. Y cuando van, les aparecen un cáncer y ya. Sí, no nos protegemos a nosotros mismos, ¿Verdad? Qué ironía que lo dice este, este mismo antropólogo, ¿Verdad? Bueno, vamos ahora a la a la. Pasemos a otra, sí, porque ya. A la autosuficiencia. Sí, bueno, lo que decía, bueno, ¿Verdad? Entonces, el hombre todo lo puede. Entonces, yo soy fontanero, soy electricista, soy carpintero. Me hace gracia aquí en Costa Rica este negocio, bueno, y valga el comercial de marido de alquiler. Ajá. Vean el nombre, vean el nombre, ¿Por qué? Pues espera que sean fontaneros, que sean, que que hagamos de todo. ¿Verdad? Entonces, eso tampoco es es cierto. No, no sabemos de todo. ¿Verdad? Yo le entro a todo, me gusta intentarlo, pero no puedo decir que soy bueno en todo, y a veces voy a necesitar ayuda de otra persona, y está bien, no hay ningún problema. Inclusive de una mujer, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede ser de que de que la mujer y si sepa cambiar un bombillo, ¿Verdad? Pero él, él no, y no está mal, van a van a necesitar la ayuda de de nosotros. Exactamente, perfectamente, perfectamente, claro que sí, ¿Verdad? Entonces puede ayudarnos a una mujer, y y no por eso sentir que somos menos hombres, y que bueno, estamos heridos en nuestra masculinidad, porque tuvimos que recurrir a una a una mujer que sí pudo, eso me recordó una vez que estaba trabajando en un lugar donde varios hombres estaban tratando de incluso yo, tratando de abrir una un recipiente, no pudimos, llegó una muchacha y lo pudo. Tal vez ya lo habíamos aflojado, no sé. Tal vez. ¿Verdad? Pero vi como una cara larga, ¿Verdad? Como hoy, no, ¿Verdad? Nuestra masculinidad se dio comprometida, pero eso no es cierto, ¿Verdad? Entonces, a mí me gusta, sí, hacer muchas cosas, ¿Verdad? Yo, yo, me gusta entrarle a todo, pero eso no quiere decir que yo sepa de de todo, y es algo que yo he visto que hay mujeres que tienen esa expectativa de que el hombre puede de todo, sabe de todo, ¿Verdad? Y tiene que saber de todo. Y tiene que saber de 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 todo. Y esa autosuficiencia también va a la parte emocional, o sea, yo no necesito la ayuda de nadie, si yo me siento mal yo solito, me arreglo de alguna manera, y eso causa mucho daño. Por eso mucha gente, muchos hombres no asisten a, por ejemplo, no sé, a grupos de autoayuda, a psicólogos, lo que sea, ¿Verdad? Porque entonces no, 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 yo puedo. ¿Y por qué no hay? Ahí solo van las mujeres que son débiles. Exacto, que ellas sí, son más débiles, y pues no, yo no, yo soy autosuficiente incluso a nivel emocional, ¿Verdad? Y igual eso hace, eso crea una presión enorme, hace que la calidad de la vida, de la calidad de vida es del hombre, pues sea, no, no sea buena, vaya empeorando más bien, y llega un punto donde tome una decisión tan fatal como lo del suicidio. Ay, ¿Por qué no? ¿Verdad? Y es que un hombre que busca eso, pues, es así una experiencia. Yo les digo, yo estaba leyendo ese libro y ese amigo se me acercó, yo no esperaba que me fuera a decir eso, ¿Cómo hace usted para? ¿Qué tiene mal? ¿Qué tiene mal? Yo quiero aprender más, quiero conocer más, quiero vivir mejor, y eso ¿Por qué? ¿Por qué va a estar mal? Ah, por supuesto que no. ¿Verdad? Y vean también ese caso, esa persona que le mandé ese mensaje, que se enojó todo, que era algo positivo, algo bueno, pero interpretó eso como como debilidad y como que tal vez él no podía con sus problemas, con su situación, y a veces pues no podemos, necesitamos de otras personas. Sí. Claro, es que le parece si pasamos al otro, porque ya casi vamos cerrando. Sí, claro. Conquistador. Sí, sí, es que está muy, muy, muy buena la conversación. Ay, sí, está como para un programa para cada una. Sí, es que se nos va el tiempo. Y por último, pues, ser conquistador sexual. Entonces, como les decía, se nos anima a ser depredadores sexuales. Dice este, Walter Riso, dice, por alguna razón, todavía no identificada por los biólogos, el ciclo reproductivo en la naturaleza, ha sido organizado de una manera especialmente exigente para los machos. ¿Verdad? Y es cierto, entonces, el macho normalmente, la especie es el que tiene, busca siempre tener la mayor cantidad de hembras posibles, y hace todo lo que sea necesario para poder aparearse. Bueno, entonces, el macho, pues, es cierto, en muchas especies es muy activo. Y, pues, también nosotros, por una cuestión de evolutiva, pues, también lo necesitamos de adaptación, por el bien de la especie, pero ya ese mundo no, no existe. Por eso yo les decía que los hombres llegamos a convertirnos también en esclavos sexuales. ¿Verdad? Entonces, y eso, este, desde pequeños, ¿Verdad? Desde pequeños, es terrible, ¿Verdad? Entonces, se supone que un hombre, de verdad, entonces debe tener muchas mujeres, debe ser un gran conquistador sexual, ojalá tener muchos hijos, porque. Claro, y. Ajá. Dime. Eso que decía de los niños, este, cuando yo voy por la, digamos, a los papás que le preguntan a un chiquito, ¿Quién? ¿Cuál es la que le gusta? Y tal vez el chiquito se se queda así como, o sea, ¿Verdad? ¿Por qué me pregunta eso? Y no, es, es aquella presión de dígame cuál es la que le gusta. Y hay aquella chiquita la que le gusta, ¿Verdad? Y es aquella, incluso, este, no sé, como una, una, este, necedad, o no sé qué será, ¿Verdad? De, de mostrarle a todos los que están ahí, los otros adultos, de que, ay, vea, a mi chiquito le gustan las chiquitas, ¿Verdad? Entonces, ya desde niños, es esa presión, ¿Verdad? Exactamente. Y cómico, y cómico, porque este rol de conquistadores, eh, y ahora, y ahora también lo hacen las mujeres. Ahora, ahora las mujeres, eh, conquistamos, conquistamos, eh, ya no solamente esa que la mujer esperaba que llegara el hombre y le hablara y le dijera, ¿Verdad? Eh, qué bonita que es, y ahora lo lo hacemos también, vea, vea cómo cambia el rol, ¿Verdad? Ahora ya lo hacemos nosotros también, ¿Verdad? En su momento, y, y yo me imagino que para los hombres que son así, ¿Verdad? Que no, yo soy el conquistador, inclusive, puede hasta chocarle, puede hasta sentir que, que no, que esta no es la mujer que yo quiero, que me gustaría, porque yo soy el que conquista, y yo soy el que tengo que, que buscar, la verdad, entonces, son roles que, que hoy por hoy, yo siento que ahora está como muy, muy, muy igual, ¿Verdad? Nosotros conquistando. Sí, 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 claro, por supuesto, y mostrar intereses, eso no tiene nada de malo, ¿Verdad? Yo me acuerdo una vez una señora que estaba regañando a su hija, porque decía, los hombres son los que tienen que buscarlo aún, no se me olvida, y ahora que comentaban esto de los niños, vieran que una vez vi a una pareja, ¿Verdad? Con su hijo de unos que tres años, por ahí, más o menos, ¿Verdad? Y que estaba viendo ahí el celular, videos, y entonces había un video ahí, musical, con mujeres así, muy ligeras de ropa, y entonces, este, los papás celebrando que el hijo estaba viendo eso, ¿Verdad? Y mira cómo se ponen viendo esas mujeres, ¿Verdad? Y entonces, y eso, eso es deformación, yo le comentaba eso a un terapeuta y me decía, sí, pero eso lo puede llevar incluso a convertirse en un adicto a la pornografía. Ajá. Y sí, y es terrible, yo yo he escuchado personas que son porque no es su edad para eso. Exacto. ¿Verdad? Entonces, uy, mira cómo se pone, ¿Verdad? Y la mamá se feliz hasta la mamá, ¿Verdad? Como qué hombre. Ajá. Ajá. Pero es el peso que llevan porque inclusive a mí me he contado, ¿Verdad? Que antes los papás llevaban a los hijos, ¿Verdad? A diferentes lugares para que para que vea ahora sí, o sea, hágase. Para que se hicieran hombres. Hágase hombre y lo vamos a llevar y si no, ¿Verdad? Imagínate. Qué imposible. Qué qué trauma para aquel muchacho, para aquel adolescente. Hoy por hoy algún a algún adolescente dirá, no, no, no me gusta esa chiquilla, no, no quiero con ella, o cosas y tener la capacidad de poder decir no. Yo me imagino que en aquellos tiempos, ¿Verdad? Era, era, se iba a ver mal, se iba a ver mal. Sí, yo siento que la ventaja es que, perdón, yo siento que la ventaja es que hoy en día los muchachos son otra generación y ellos, ellos sí dicen o tienen más recursos o potestad para decir no quiero eso, o sí quiero eso. Yo siento que esta generación ya ha cambiado un poco. Tal vez las de nosotros son las que han sufrido mucho todo este tema de estas creencias limitantes, estos tabús, estas imposiciones, ¿Verdad? Pero yo veo que, que no sé, que las generaciones de ahora, los muchachos que están ahorita, digamos, en los colegios, sí son un poquito más que que pueden hablar, pueden comunicarse, ¿Verdad? Bueno, algunos dirán como al otro extremo, ¿Verdad? Que es lo que decíamos al inicio, pero sí pueden por lo menos expresar sus emociones un poco más. Exactamente, exactamente. Y sobre el tema del sexo también existe esa idea de que el hombre siempre está dispuesto al sexo y ahora vieras que sí, me encontré una 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 conversación entre hombres sobre este tema y y que no, no, no siempre, ¿Verdad? No siempre. Yo he escuchado hombres que dice, igual también, no tengo ganas, y algunos dirán, es que ya está con otra, simplemente no. Exacto. No tengo ganas, ¿Verdad? Y a veces creen también que todos los hombres nos sentimos muy orgullosos de haber estado con muchas mujeres y un día escuchaba también a otro hombre que estuvo como con unas cincuenta mujeres, yo me quedé sorprendido, algo así. Wow. Y decía, a mí es algo que me produce mucha vergüenza y me siento muy mal. Bueno, entonces, eh, no todo, ¿Verdad? O sea, no sé, no vamos a sentir bien, tal vez lo hacemos por simplemente cumplir. Por. Para parecerlos. O sea, simplemente hombres, ¿Verdad? Y este, bueno, para ya ir terminando, vieran que me encontré al final de este libro, Intimidad masculina, raya afectividad masculina, un manifesto de liberación afectiva masculina, me gustó mucho, es cortito, y lo quisiera, pues, leer, dice, algunos varones conscientes del reto que implica la liberación masculina afectiva, hartos de la represión emocional a la que hemos estado sometidos por nosotros mismos y por la cultura, en franca oposición a los valores poco humanistas con los que hemos sido educados, y con un repudio total por la estructura patriarcal de la que hemos sido víctimas y que supuestamente estamos obligados a transmitir, expresamos y dejamos estipulada desde lo más profundo de nuestro sentir las siguientes reivindicaciones de libertad emocional. Tenemos derecho a sentir miedo, a ser débiles y a pedir ayuda cuando así lo consideremos, a ser inútiles, a cometer errores y a no saber qué hacer, a fracasar económicamente, a ser pobres y experimentar el ocio intensa y vitalmente, a vivir en paz, a negarnos a la agresión, a la guerra y a todo tipo de violencia interna y externa, a emocionarnos y expresar nuestros sentimientos positivos, ya sea física o verbalmente, a estar más tiempo en familia y a participar en la crianza de nuestros hijos, a comunicarnos afectivamente con los demás hombres y a fomentar la amistad masculina, sin rivalizar ni competir, a disfrutar del sexo sin ser adictos sexuales, a fallar como reproductores y a no transmitir el apellido, a una sexualidad más afectiva y amorosa y a intentar ser fieles. Por último, aunque llueve y truene, tenemos el derecho a que las pequeñas primaveras que llevamos dentro, aquellas de las que hablaba Jalí Jibran, salgan a retoñar cada vez que quieran hacer. Interesante, qué bonito este manifiesto. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que se esperaría realmente de de los hombres ahora, ¿Verdad? Y que muchos pues no lo hacemos porque tenemos que cumplir con ese con ese rol, que en realidad no tenemos que hacerlo, podemos liberarnos, pero sin embargo, hay personas a las que les cuesta pues esos señalamientos, el sentirse, no sentirse parte de, sentirse rechazados, ¿Verdad? Entonces, pero ya algunos que ya hemos superado pues bastante eso, aunque a veces nos quedan resabios. Les comento esto, ya para terminar, así rápidamente también, que un día fui al cine con mi cuñado y mi hermana menor, y entonces mi hermana menor, este, pero mi cuñado tenía que ir al baño, entonces le dijo a mi hermana, llévese la, la, este, la, la azafata, la bandeja con las palomitas y los refrescos. Yo estaba como unos veinte metros, y yo iba a ya salir corriendo a agarrarlo porque, ¿Verdad? Un hombre, un caballero. Sí. Sí. Se lo lleve, que entre a la sala, yo, yo, esto es muy largo, no, no pesa nada. Vieran cuando entré a la sala, yo sentía que todos los ojos del cine estaban encima mío. Qué bárbaro. Porque usted no la llevaba. En el lado, pero, vea, yo sentí vergüenza. Sí, claro. ¿Verdad? Pero bueno. Claro. Entonces, a veces uno cae, ¿Verdad? Pero está tratando entonces de, de cambiar, ¿Verdad? De superar esas, esos paradigmas. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad que un tema muy interesante y que de hecho esperamos que, que muchos hombres lo puedan ver para que, este, si no han iniciado ese proceso de superación, ese proceso de de quitarse todas esas imposiciones, esto sirva de luz para que por lo menos, este, sea el inicio, ¿Verdad? De ese cambio y de esa superación personal y, y de esa libertad, diría yo, ¿Verdad? Sin tanta estrés y tanta, tanta presión social. Liz. Sí, eso diría yo, que sean libres, ¿Verdad? Que aprendan a, y que empiecen desde ya los que, los que se sienten como que, si hay algo que les está, ¿Verdad? Agarrando el pescuezo, como digo yo. Que sean libres, que, que si van a ser hombres, van a seguir siendo hombres de diez de diez, diez de diez, eh, no, no a medias, eh, a pesar de, de hacer cosas que, que tal vez no venían haciendo, que se quieran mucho, que, que la autoestima, que empiecen a trabajar su autoestima, que empiecen a trabajarla para que puedan empezar a sentirse hasta mejor, ¿Verdad? Que se cuiden físicamente, eh, que ir al salón de belleza es de hombres también, hacerse el pedicure, el manicure, hacerse en los pies, los hombres, hay hombres con unos callos, ¿Verdad? Tremendos, todo eso, todo eso es, es de hombres también, eh, hacer, hacer los quehaceres del hogar, son de hombres, hombres funcionales, hombres que, que valoran, valoran lo que hacen también las mujeres, ¿Verdad? Y, y los actos de servicio para las mujeres es sumamente importante, eso enamora, enamora mucho. Entonces, que sí, que sean libres, que, que hay una brecha muy, muy, muy grande, sí, que estamos tratando las mujeres de, de llevarla, porque es, es, ha sido difícil, porque se, se echa todo como en un canasto, ¿Verdad? Los hombres todos son iguales, empezando por esa palabra, ¿Verdad? No, los hombres no son todos iguales, ¿Verdad? Y los que, y los que no son tan buenos es porque no les han enseñado a ser buenos, ¿Verdad? Pero sí son buenos. Entonces, eso que las mujeres queremos, ¿Verdad? Como, como empoderarnos para, para dejar los votados, eso tampoco. Entonces, son cosas como que, que vayan ellos entendiendo todo lo que se hace, ¿Verdad? Es, es, es por amor y es para el bien del, de la humanidad, digo yo, para el bien de los dos, de la especie, ¿Verdad? Que somos, que, que seguimos siendo. Entonces, sí, muy importante el tema, para que se cuiden, para que se quieran, para que sigan trabajando en ellos, y que, que no se sientan vulnerables, ¿Verdad? Al, al no poder expresar los sentimientos, al no poder expresar las emociones, que cuando quieran llorar, cuando quieran reírse a carcajadas, ¿Verdad? Hay hombres muy colpidos que tal vez quieren hasta reírse con, con una mujer, y dicen, no, no lo hago porque después va a pensar, ¿Verdad? O cosas como eso. Pero ese es el mensaje mío, y muchas gracias, don Carlos, muy lindo, como, como siempre nos, nos regala esos temas tan, tan especiales. Así es, gracias, Carlos. Esperamos tenerlo acá, entonces, próximamente, y, y como usted lo mencionó al inicio, vamos a también atraer las imposiciones sociales a las mujeres, que también es como, como la segunda parte, vamos a decir. Excelente, así como decía ahora, no significa que nos deshagamos de esas características que tenemos de manera natural, eso no es posible, no está bien, ¿Verdad? Pero sí adaptarlas a la realidad actual, para que entonces, pues, este, no nos separen, no nos causen daño. Más bien nos unan. Más. Exactamente. Exactamente. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, amigos, a ustedes también, por estar acá con nosotros los martes a las seis, y quienes nos van a ver después, porque esto queda acá en el Facebook de Frecuencia Positiva. Nos esperamos el próximo martes, que tengan una excelente noche y resto de semana. Bendiciones. Ah, bueno, y un saludito a Marlene, que nos, nos puso un saludito aquí en Facebook, y a Rosa Cabrera también, que nos puso muchas gracias, muy agradecida, aprendo mucho con ustedes, que Dios me los bendiga mucho, buenas noches, Luis Valverde también, está por acá, un saludo Luis, nos puso gracias, esperamos que de verdad les hayamos ayudado con, y les sigamos ayudando con todos estos temas, como les decía al inicio, si quieren estar aquí en la sala con nosotros, y contarnos sobre algún emprendimiento, sobre alguna situación que lograron sobrellevar, o algún tema que quisieran abordar, con muchísimo gusto, para nosotros será un honor tenerles acá, nada más nos escriben, lo coordinamos, y listo. Buenas noches, que descansen.